los vídeos que te voy a mostrar hoy ya vienen circulando por las redes pero a medida que pasan los meses de este año suceden cosas más perturbadoras y hechos que nos dejan sin explicación alguna está por demás decir que aumentaron los avistamientos ovnis y las luces extrañas que aparecen y desaparecen en el cielo como si nada al haber más avistamientos las personas tienen más oportunidad de filmar en vivo este tipo de sucesos y lo más inquietante es que los vídeos vienen siendo de buena calidad es ahí cuando podemos ver todo con mayor claridad hoy te traigo este vídeo que circula por internet y es de origen desconocido lo que sí te puedo decir es que lo he observado en varios editores de vídeo y no hay ningún factor que determine que este vídeo sea falso así que dicho esto veámoslo es sorprendente y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video